Un cispac de cerveza quiero yo, porque me has herido en el mero corazón Fuiste muy ingrata y no te puedo olvidar, y con mis amigos me voy a emborrachar Por favor, hey cantinero, sírveme un ron de olvidarla, quiero Sírveme escar, sírveme más, que su amor yo lo tengo que olvidar Mi querido amigo si la encuentras por allí, dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que muero de dolor, que la extraño y que sufro por su adiós Por favor, hey cantinero, sírveme un ron de olvidarla, quiero Sírveme escar, sírveme más, que su amor yo lo tengo que olvidar Un cartón de cervezas quiero yo, porque me has herido en el mero corazón Fuiste muy ingrata y no te puedo olvidar, y con mis amigos me voy a emborrachar Mi querido amigo si la encuentras por allí, dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que muero de dolor, que la extraño y que sufro por su adiós Por favor, hey cantinero, sírveme un ron de olvidarla, quiero Sírveme escar, sírveme más, que su amor yo lo tengo que olvidar Por favor, hey cantinero, sírveme un ron de olvidarla, quiero Sírveme escar, sírveme más, que su amor yo lo tengo que olvidar Nena, regresa, acuérdate de mí Te dejaste roto mi existir Piensa que nunca yo te hice algo así Y todo dudaba por ti Nena, regresa, ya no me hagas sufrir Tiene un lado mis ojos por ti Recuerda que siempre juraste amarme a mí Y sin creerlo te perdí Y ahora busco tu cara infantil Y ahora busco tu cara infantil Pidiendo a lejos verte aquí De damarme en el lecho que dejaste ahí Y hacerme el hombre más feliz Eres Eres Gracias por ver el video. Vengan, regresan, ya no me hagas sufrir, tiemblan mis ojos por ti. Recuerda que siempre juraste amarme a ti y sin creerlo te perdí. Y ahora busco tu cara y faltí, pidiendo mejor verte a mí. Ven amarme en el hecho que dejaste a ti. Y hacerme el hombre más feliz. Y hacerme el hombre más feliz. Nunca te por ello olvidar. Aunque lejos de mí tú vas a estar. Llorando, pasó la vida llorando. Pensando en volverte a ver. Siempre en mi vida tú estarás. Porque eres la razón de mi existir. Pensando, pasó la vida. Pensando, pasó la vida. Pensando, soñando en volverte a amar. Olvidarte, olvidarte. Tú bien sabes, no podré olvidarte. Olvidarte, olvidarte. Ya jamás. Ya jamás te veré. Nunca te por ello olvidar. Aunque lejos de mí. Aunque lejos de mí tú vas a estar. Llorando, pasó la vida llorando. Llorando, pasó la vida llorando. Llorando, soñando en volverte a amar. Olvidarte, olvidarte, olvidarte. Tú bien sabes, no podré olvidarte. Olvidarte, olvidarte. Ya jamás te amaré. Ya jamás yo te amaré. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga. Gracias. Nosotros somos tus amigos de siempre. Caballo dorado. Gracias. No, no, no. Espérate. No, no, no. Espérate. Así no se puede hacer. Es que trae, sí. Así. Me, me vale, me vale. No le hace. Que me empiecen a llover botes acá. Así, quieren rock. Así. Y ya están listos. ¿Quieren bailar? Sí. ¿De a de veras? Sí. Órale, pues. Échale, Gucci. Un, dos. ¡Él nos va! A ver si como bailan el rock, a ver si pueden bailar esta canción. ¿Eh? Ja, 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 ja. No somos los los de la me encontré con él. Era un tipo medio raro pero me callé bien. Dijo bien con mi arrepentido espero volver a llegar. Rodeo. Espera ya. Te digo con certeza que no hay más emoción que romper un sufrer. Sin esperar, ven, no. La vida es lo que tiene pegado, mal a los perros de un payaso. Te digo ven, ven, ven animalito. Ven, ven aquí quiero esperar lo que vas a aprender. Supongo a parte si como necesitan en casa de esos payasos. A ver, bailándole. A ver, bailándole. Adiós. Decos eliminar mi. Adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 A tu destino Me siento muy feliz Solo imaginar que ahí me esperas Como flor dormida Siempre te amaré Y si ves esperando un día tu corazón Piensa que yo volveré Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré 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 Bendito y querido México Siempre te amaré Voy río abajo por echar Charajuchi, trepidante como Huchicuchi, el asfalto de nuestros zapatos, hace mucho rato que se sacudió. Viernes noche y en el río estar, lazos de cerveza que se ven brillar, de coches y chicas vamos a charalar, vivir el momento siempre es todo nuestro plan. Voy río abajo por el Charajuchi, en sus aguas guarda y en mi corazón, aprendí a nadar y a ser como soy, mucho de la vida y algo del amor. Viernes noche y en el río estar, lazos de cerveza que se ven brillar, de coches y chicas vamos a charlar, de coches y chicas vamos a charlar. De coches y chicas vamos a charlar, vivir el momento siempre es todo nuestro plan. Voy río abajo por el Charajuchi, en sus aguas guarda y en mi corazón, aprendí a nadar y a ser como soy, mucho de la vida y algo del amor. Viernes noche y en el río estar, de coches y chicas vamos a charlar, de coches y chicas vamos a charlar, de coches y chicas vamos a charlar, vivir el momento siempre es todo nuestro plan. Voy río abajo por el Charajuchi, en sus aguas guarda y en mi corazón, aprendí a nadar y a ser como soy, mucho de la vida y algo del amor. Voy río abajo por el Charajuchi, en sus aguas guarda y en mi corazón, aprendí a nadar y a ser como soy, mucho de la vida y algo del amor. Mucho de la vida y algo del amor. Pero sigo siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero bien que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y eso te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Que una piedra en el camino, me enseñó que mi destino. Era roto, era rotar y rotar, rotar y rotar, rotar y rotar. Después me dijo, después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey. Un poco de amor y un poco de pasión, un poco de comida y un poco de calor. Una pequeña casa, con patio donde estar, un pequeño perro y un coche que llevar. ¿Qué más va a tener? Solo un poco, pequeñas cosas, poco de todo. Compartir y soñar, que la vida seguirá. Una pequeña niña que en casa no estaba, crecerá en esa pequeña ciudad. Un poco más y a la escuela irá, poco a poco todo vuelve a empezar. ¿Qué más va a tener? Solo un poco, pequeñas cosas, poco de todo. Compartir y soñar, sonreír, que la vida seguirá. Un poco de trabajo y dinero que ganar. Un poco de cerveza y la tele que mirar. Este pequeño mundo no deja de girar. Gritos y susurros no dejan de sonar. Un buen chico a la chica va a buscar. Y esta historia ya vuelve a comenzar. Un pequeño sueño que se hace realidad. Todo es parte de un gran pequeño plan. ¿Qué más va a tener? Solo un poco, pequeñas cosas, poco de todo. Compartir y soñar, sonreír, que la vida seguirá. ¿Qué más va a tener? Solo un poco, pequeñas cosas, poco de todo. Compartir y soñar, sonreír, que la vida seguirá. ¿Qué más va a tener? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! You know what? I got faith in you, baby. The first act you voted through is Sam. When you called my name first, I was like so, so shocked. It's definitely made me really happy that people obviously see something in me. It's a Latin week. I have no clue how to speak Spanish or Spanish in it. It's Spanish. Latino. It's going to be a tricky one for me, but I've got an idea. I'm going to put my own spin on it and hopefully it goes well. Sam, if you do this right, I'll make you Puerto Rican. Going to Pride of Britain was absolutely insane. So many famous people here. What am I doing here? You've got Ozzy Osbourne and Sharon walking past me on the red carpet and then people were asking me for pictures. It was just a mad, mad night. I'm the biggest Rod Stewart fan. He walked past me to go to the toilet. I thought, literally, I can't help myself. I'm going to have to go in there and speak to him. We're on a band of land winds. Couldn't change a thing. And I know I love you. Yes! Me and Rod Stewart this week has given me such a confidence boost. I'm just thinking, do you know what? I need to be more like him on the stage. Have you sang with Rod Stewart? I sang with Rod Stewart, yeah. Wow, he's a legend. He's literally, I'm his biggest fan. Rod loves what he does. So you just got to get out there and just do the same. Yeah. Do a show, man. I'll do it. But you got to show it. I'll do 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 it. ¡Gracias! 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 ¡Pero que sea muy supuesto! ¡Ahhh! ¡It was energetic. ¡It was enthusiastic! ¡It was something we would hear at a wedding performance! ¡All I can say to you, Sam Amt I'm trying to be nice here Is that I don't know what you want to happen at the end of this competition But you know what the act we found I'm not saying this because it was an act I mentor But it was like a 30-40 years difference entre los dos, donde uno es relevante, esto es ok, pero tan irrelevante y tan datedos. No entiendo cómo esto va a ayudar en lo que quieres ser. Voy a tener que ponerle la blame en Luis aquí, porque esto ha llegado a Luis de sus propios. ¡Excuse me! ¡Lazy! ¡Sam! ¡This es lo que quería hacer! ¡This es lo que quería hacer! ¡Oh, no, no, no! ¡What do you think? ¿Qué haces? ¡I liked it very much! ¡I liked the combination together! I thought it worked. I really did, genuinely like it. I was going to say... It feels like we plucked you straight out of the 50s and 60s, and I love the 50s and 60s. You're bringing Retro. and I love that you made this. La verdad es que es muy difícil de hacer este año, y tú hiciste este año en latín de la semana que trabajó para tu 60s. Y yo lo he loved, lo he loved, lo he loved the merge of the two songs. ¡Simon! Este es el nombre de Sam likes, he likes all the old music, he likes all the old clappings, he likes to watch Stuart, ¿ya lo he mean? Este es lo que quiere ser. Am I right Sam? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Simon, esta es la primera vez que hiciste, porque el primer audition que hiciste fue un poco de periodo, ¿no? ¿Te sentirás que hiciste que hiciste tu propio? Creo que hice mi propia, estoy tan nervioso la semana pasada, solo quería tener un buen tiempo esta semana y estoy feliz con la canción ¿Has Sam hecho suficiente? He esperado, pero es una decisión que solo puedes hacer. El voto se abrirá en un momento en un momento. Closing the show, es Sam ¡Estamos listos! ¡Oficialmente! 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 Closing the show, es Sam Metido en un bar, actuando como un tonto, eso es todo lo que hago hoy En ella pensando, por ella tomando, tratando de aceptar su adiós Si bien no pude detenerla, le rogué al cansancio, le hice mucho más que inventar Así que sírvanme la otra, que ya me termine otra, estoy bebiendo y llorando su adiós Cada vez que discutimos siempre termina diciendo, dime si eres un buen ratón Ahora que se ha ido, cree que estoy en casa, creo que estoy pensando en su adiós Tal vez ella piensa que es la única cosa sin la cual yo no puedo vivir Ya no me sorprende, tengo que aguantarme y tratar de ya no sentir Por eso metido en un bar, actuando como un tonto, eso es todo lo que hago hoy En ella pensando, por ella tomando, tratando de aceptar su adiós Si bien no pude detenerla, le rogué al cansancio, le hice mucho más que inventar Así que sírvanme la otra, que ya me termine otra, estoy bebiendo y llorando su adiós Cada vez que trato de que hablemos seriamente casi siempre termino Me amo muy mal, trato de entenderla, yo no quiero perderla y me amenaza con que se irá Creo que lo mejor sería tratar de olvidarla, así como ella se olvida de mí Yo voy a intentarlo, tengo que lograrlo, así me tarde una noche a mí Por eso metido en un bar, actuando como un tonto, eso es todo lo que hago hoy En ella pensando, por ella tomando, tratando de aceptar su adiós Si bien no pude detenerla, le rogué al cansancio, le hice mucho más que inventar Así que sírvanme la otra, que ya me termine otra, estoy bebiendo y llorando su adiós Por eso metido en un bar, actuando como un tonto, eso es todo lo que hago hoy En ella pensando, por ella tomando, tratando de aceptar su adiós Si bien no pude detenerla, le rogué al cansancio, le hice mucho más que inventar Así que sírvanme la otra, que ya me termine otra, estoy bebiendo y llorando su adiós Por eso sírvanme la otra, que ya me termine otra, estoy bebiendo y llorando su adiós Así que sírvanme la otra, que ya me termine otra, estoy bebiendo y llorando su adiós ¡Bien!